La opinión de Héctor Ocampo La justicia terapéutica en Morelos deberá ser uno de los componentes más importantes para transitar hacia una verdadera seguridad ciudadana. Y es que desde su concepción se traduce como un esquema interinstitucional que implica la estrecha coordinación entre las autoridades de procuración e impartición de justicia, integrantes del sistema de salud y áreas de reinserción social. Sin embargo, debemos evolucionar a un esfuerzo intersectorial con la participación directa de la sociedad civil. El objetivo de la justicia terapéutica es reducir la reincidencia delictiva y evitar una prisión excesiva, porque eso genera efectos negativos para el imputado y su familia. Es decir, se encuentra alineada totalmente a lo que conocemos como la prevención terciaria, lo que permitirá cumplir con uno de los fines últimos en el camino de la búsqueda de justicia. En la actualidad, el Poder Judicial del Estado de Morelos cuenta con el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que objetivo es brindar atención, tratamiento y rehabilitación a personas que tienen algún tipo de adicción y también a aquellas que han sido vinculadas a proceso por un delito que tiene que ver con alguna droga, reduciendo los factores de riesgo que den lugar a un posible hecho de reincidencia. El Tribunal de Tratamiento de Adicciones es un órgano multidisciplinario, integrado por la Fiscalía, el Poder Judicial, la Unidad de Medias Cautelares para Adultos, la Defensoría Pública, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Seguridad, entre otros. De tal suerte que una vez que el juez decreta una suspensión condicional del proceso a prueba y cuya penalidad posible imponerse no excede de cinco años de prisión, así como que el imputado haya reparado el daño a la víctima y tenga la voluntad de participar en este programa, es canalizado para que se practique una prueba de evaluación y en caso de que reúna los requisitos sanitarios, se informa al juez que la persona es candidato a participar en el tribunal. De esta manera, el imputado inicia con un proceso de rehabilitación en el que cuenta con un seguimiento y vigilancia, tratamientos médicos, psicológicos y, si es necesario, hasta psiquiátricos, humanizando de esta manera la búsqueda de justicia. Además, en muchos de los casos, una vez que se cumplen las etapas de tratamiento, los participantes son capacitados para que aprendan un oficio, se les orienta para que retomen sus estudios y encuentren un trabajo, preparándolos para la tan llamada reinserción social. Así, podemos empezar a dejar de ver a los imputados únicamente como parte de una estadística de la Administración en Partición de Justicia. Comenzaremos a verlos como personas y comenzaremos a contextualizar muchas de sus conductas. Comenzaremos a conocer sus historias y muy seguramente conoceremos y descubriremos algún punto de quiebre en sus vidas. Descubriremos, además, y nos daremos cuenta cómo por cada acto delictivo que existe hay una dosis de violencia que pudo haberse prevenido. Porque cuando un hecho delictivo sucede, muchas veces es porque algo ha dejado de ser alguien para que esto suceda. La familia, los amigos o las propias autoridades. Porque si algo tenemos claro es que la llegada a la cárcel por parte de un imputado no debe ser concebido como un triunfo, sino que debe entenderse como una derrota en nuestra sociedad. Pero estoy seguro que con resiliencia será la oportunidad de luchar por la justicia y seguridad que todas y todos merecemos. Yo soy Héctor Ocampo y te invito a que juntas y juntos hagamos su opinión.